¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro episodio de Resident Evil 7 Y vamos a empezar esta aventura, este capítulo va a ser un poco más largo para ver si puedo llegar al final Porque no sé cuánto queda, pero esto parece prometedor Y también quiero darle caña pues para empezar también luego en el próximo modo dificultad Que sería el modo manicomio y también pues hacer luego pues también pues hacer una recopilación de mejores momentos Y así también pues como una pequeña guía y consejos, trucos y así también pues como resolver los puzzles en este juego Así que venga, vamos a darle calor y también daros gracias porque a ver, este juego pues está teniendo muchas visitas en el canal También pues se agradece a aquellos pues a que os estáis pasando por mi canal y os estáis dando un buen like Y os estáis viendo pues el vídeo y os estáis divirtiendo con esto, pues muchas gracias por pasar Así que venga, vamos a darle calor a este episodio chicos, no me lío más, que si no me enrollo demasiado Y vamos a ver, que he visto antes aquí en el baúl este, el carnet de mía que cogíamos al principio Que dice que está manchado de una sustancia negra muy extraña, vamos a verlo pues para inspeccionar esto A ver si tiene algo, a ver, aceptar, lo podemos examinar Vale, una sustancia negra muy extraña pero parece, vale, pues nada, no me da nada Pensaba yo que a lo mejor yo que sé, una rascaba o cualquier cosa Hay que probar de todo chicos, vale, me llevo estos dos espacios libres porque también había, estaba la escopeta Y la estatua de perro que se supone que está en la sala de disecciones Según dice esta nota que estaba aquí Así que venga, vamos a darle calor, vamos a equiparnos la pistolita Que no me fío ni un pelo de lo que pueda haber ya aquí, por aquí Después del bicho ese que matamos, que salía del musgo Yo que sé que coño era eso Vete a saber lo que pueda haber aquí abajo Vamos a usar ahora cuando entre, me voy a usar esto, los psicoestimulantes Que pone que es una medicina que agudiza los sentidos temporalmente Lo que permite detectar objetos con facilidad También me he encontrado con muchos cajones que necesitan ganzúas para abrir Y no sé dónde, narices, encontrar las ganzúas Vale, por aquí hay mucho musgo Yo creo que por aquí va a haber más enemigos de estos raros ¿Qué cojones, tío? Esto es un sótano La sala de disecciones, ha dicho que era O sea, que tenemos que buscar la sala de disecciones Uf, ya los sonidos, tío, siempre igual Qué paranoia, ¿eh? ¡Hostias! 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 ¡Corre, corre! Date la vuelta Dale, ahí No eran muy fuertes ¡Hostias! Dale a la cabeza ¡Vamos, vamos! Una bala, carga Por la escalera Ahí ¡Buah! ¡Madre mía! Puto susto, tío, ahí en toda la esquina A ver ¿No se pueden inspeccionar? No sé si estoy escuchando más A ver, no sé si meterme por esa puerta primero No sé si son imaginaciones mías o qué A ver, esto se abre Vale Cerrada por el otro lado Pues venga Madre mía, tíos Nada por aquí Nada más, ¿verdad? Estos son, yo creo Por aquí se he escuchado otro Los que secuestran a esta gente Los meten aquí Y se transforman O yo qué sé Hacen experimentos con ellos ¡Hostias! ¡Vamos, vamos! Misma táctica Misma táctica Para atrás ¡Hostias, chaval! Cómo se tira las manos Asómate de la cabecita Asómate Ahí está ¡Uh! ¡Corre! ¿Cómo corre el bicho? ¡Hostias! Lo he matado, creo ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Madre mía Fucking God Vale, por aquí Hay muchas cosas Para inspeccionar Me voy a echar ahora Los estimulantes Vamos ahí A ver qué narices es este Mira, da un logro Tercero, ojo Cerrado ¿Me puedo meter aquí? No hay nada Nada Verás tú Si sale por aquí Algo ¡Uh! ¡Eh! Una nota Tamara Pues no hay nada ¡Eh! Pólvora Nice, vale Esto te sale Ahí, te indica Con cositas blancas Fluido fuerte ¡Oh! ¡Eh! Aquí hay algo Ábrete Vale, está cerrado O sea, ¿cómo abrimos esto? Esto estaba abierto, ¿verdad? No se puede entrar Ni hacer nada por aquí ¡Eh! 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 ¡Coño! Levanta Levantate A ver He cogido al tipo que se empeña en escapar Lo he encerrado en el encenador De la izquierda Del todo Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo ¿Sabes cómo lo dice el encenador? ¿No? Acuérdate 3A Y una huella Haz lo que quieras con su chica 3A Y una huella Aquí no hay nada No hay nada 3A Y una huella Aquí es donde hay una huella Pero No hay nada 3A 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 Visto que se iría la chica Vamos a cambiar de sala A ver Porque aquí yo creo que no hay nada más Habrá que buscar algo ¿Cuánto me duran los estimulantes estos? Esto se abre Joder Con las puertas cerradas Uff Esto que cojones Vamos, abrero Bien, bien Cuidado Aquí me temo que va a haber Más bichos Parece que no A ver esta puerta Seguro que también está cerrada Ah, pues no Esto tiene pinta de que va a salir uno de ahí Parece un huevo Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Si no hay nada No sé yo, eh A ver Quiero inspeccionar Quiero lotear Fluido Dame lo Uy ¿Qué sale de ahí? Toma Toma Maldito perro ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Ay Corre Corre Muere 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 Corre Uff Lagazo Ven a mí ¿Dónde estás? Uff Chicos Que me laguea Se me ha quedado pillado Corre Le he roto un brazo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dos balas Toma Uh, Dios mío Vale, vamos a hacer balas, chicos Vamos a hacer balas con la pólvora Ah, sí Vale, vale, vale Oh, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Pólvora Munición de pistolas Munición mejorada What? Oh Qué guay Ya está Vale Pone que la G Cambio de munición Ole Munición mejorada, chicos A tope Uh Podrían soltar algo estos bichos al morir Yo creo que cuando pega el tironcillo es porque carga zonas El mapeado Lo va cargando según vas caminando Y te va pegando ahí el pequeño tironcillo Pero bueno, no está mal Se puede seguir No sé yo si se meterme por ahí Voy a romper esto Aquí que hay cajas de estas Voy a coger cositas Ahí munición, munición Lo que yo quería Munición Mapa del procesado Uff Vamos a ver Crematorio Aquí tenemos un taller La sala de direcciones La morgue Y los generadores Vale Vale Voy a probar Vamos a probar Estas balas Esto está cerrado Oh No, está abierto Guau Que laberinto A ver esto donde lleva Al crematorio Y esto por aquí El taller está cerrado Uff Uff ¿Dónde estamos tíos? Aquí matan a gente ¿Esto qué es? La llave del escorpión Vale Perfecto Ya tenemos la llave del escorpión Conseguida En la sala de aquí de disecciones Madre de Dios Una foto misteriosa Aceptar Nos cogemos la foto Ganzúas Oh Bien Para la sala de arriba Donde podíamos guardar la partida Mira hierbas Me viene bien la ganzúa Pues para poder abrir ese cajoncito Uff Uff Abrete Abrete Fluidos químicos Vale Cuanta luz aquí, ¿no? Vale Esto baja para abajo A ver La morgue La morgue Saldríamos luego Por sala de direcciones Vale O sea que tengo que registrar Antes Lo que me dejo por atrás Ooooo Holy shit Holy shit Toma 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 Balazo fuerte Toma 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 Brrrra Brrrra Joder Hijo de puta Ah chaval Que susto me ha dado el cabrón Que me salió ahí en el techo Creo que me he hecho una contractura en el cuello Para engarrotarme ¿De dónde coña salió este tío? Mira tío Sale de la mierda El hombre mierda Me ataca de nuevo Oh Otro hombre mierda Toma Oh chaval La cabeza de un tiro Oh shit Hay que ir a la cabeza con esta pipa Hola Hombre mierda Oh Vale Te agobio de sitio Es el store donde das toda la vuelta Entonces por aquí Mmm Mmm Señor Traigo papel de culo Tengo la sensación de que haya pasado por aquí antes A ver Aunque no puede ser Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Por aquí ya ha pasado Sí Sí Nos hemos dado la vuelta Vale vale O sea La llave escorpión La llave escorpión es la clave Vale Esto está cerrado A ver ¿Me he dejado algo? ¿Por aquí? A ver Vale Hemos ido por ahí Hemos dado la vuelta Vale vale Tenía que ir por aquí Vale 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 No ¿Verdad? Por aquí es todo Ah vale Sí Por aquí Aquí no sé Dios Esto es lo de antes No sé ¿O no? Ah no 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 Hostia La llave serpiente No tiene suficiente espacio ¿Qué es esto? Oh Más psicostimulantes No tengo espacio No puedo combinar algo Mírase Mírase Dámelos Bien 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 Vale Esto es la llave serpiente 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 ¿Qué es esto? Munición de escopeta Sí Vamos un poco petados Necesitamos una caja Para almacenar cosas No he encontrado La llave del perro La llave de cabeza de perro No la he encontrado Pero bueno Tenemos la llave de escorpión O sea que con eso Podemos avanzar Aquí no hay nada más No hay nada más Esto que es Un periódico Una tabla de cortar Jamón Vale vámonos 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 Vale Habría que abrir esto También Pero no tenemos Monque Tercero A Dice A ¿No? 3A Pero alguna puerta O tarjeta O llave Vamos a ver ¿Dónde está la escalera Por la que hemos venido? Por aquí Vale Vale Mira da hasta gusto Volver a pisar la casa Salir de esa zona Tan chunga ¿Eh? Vale 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 Vamos Cajita Cajita Zona segura Te siento seguro Vamos a ver A ver la cajita Vamos a ver Vamos a guardar La munición de la escopeta Munición de escopeta Ahí está Tenemos pocas balas Pocas balas Fluido químico Para adentro La foto misteriosa He escondido algo muy interesante Aquí A ver lo que encuentras A ver Ah La chimenea No había leído yo esto No me había fijado He escondido algo muy interesante Aquí A ver si lo encuentras Si es eso Esta chimenea ¿Dónde me suena? Esta la hemos visto ¿Verdad? ¿Dónde acabo de ver Esta chimenea? Perfecto Pues hay que volver A la chimenea Ahora Vale A ver Tenemos un cajón Este Lo voy a abrir Abre Tres esta A ver A ver Que tienes Oh Guay Se agradece Munición de pistola Vale 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 La foto misteriosa Pues No sé si Llevármela Para comparar Con el sitio Lo mismo Los estimulantes Me ayudan A agudizar Mis sentidos Para buscar En la chimenea Tiene pinta Y tío Las monedas ¿Para qué sirven Las monedas? En serio Esta se dice Que Esta pone Que me da defensa Pero esta ¿La puedo poner aquí? Ah pues sí Vale Esto Ahí Esto Ahí A ver A usarlas No Bueno Vamos a para abajo otra vez A ver No sé si Bueno Llevo tres balas Vamos a gastarlas Vale Llevo suficiente espacio En teoría sí Esto Vamos a ponerlo A ver Aquí Ahí está Vale Ahora sí Me suena de ver La chimenea esa Yo creo que estaba abajo A ver O estaba por aquí A ver Que había por aquí La chimenea Mirenla Mírala Aquí está Oh yes Esteroides A ver Esteroides Fortalece la musculatura Incrementando tu salud máxima El efecto es permanente Oh Afectar Lo podemos combinar con algo A lo mejor para hacerlo No Vale Vale Vamos a usar esto Esteroides Usar Vamos Ahí chicos Uli Uli Nos hemos vuelto más fuertes Esteroides Vale Genial Tu salud máxima Ha aumentado Genial Esto es Una cosa muy chunga Y Mira lo que hay No te había visto Oh mierda Hemos gastado unas balas De las buenas Tío En esta mierda Ahí estaba la jopeta Vale 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 Empiezo a encender Empiezo a encender Todo Vale En el momento Me tenía que haber dejado La ganzúa Para esto Seguro Que hubiera Algo más interesante De 5 balas De pistola Pero bueno No quedan 2 balas De las buenas Que para matar 2 cabrones De estos Moosos No va a venir bien Eh A ver Vamos a usar aquí La llave del escorpión A ver si me la puedo quitar Encima Vale Ole Vale Vale Y esto da A esta parte De la casa Vale 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 Vamos para abajo Vale Son mis pisadas Tío Cuando giras la cámara Parece que las pisadas Parece que hay alguien más Pero no Somos nosotros mismos A ver Tíos Falta La 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 llave del perro Que tiene que estar por aquí Tenemos la del escorpión Pero claro Eh Otra hierba Guay A ver La llave del perro Tíos Tiene que estar por aquí Se escuchan cosas raras Por aquí Vamos a mirarlo todo Que la llave del perro Tiene que estar por aquí En algún sitio Vale Por aquí nada 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 Vamos para abajo ¿Dónde coño Tiene que estar La llave del perro Seguramente Donde la morgue Donde la morgue Ah vale Vale Me suena de ver La parte de arriba De la casa Otra Otra de estas Del escorpión Vale Eso ya no han sido Mis pasos Uff Creo que La parte de arriba De la casa Había que meter Lo del escorpión Eh Esto El tío Que está cerrado Ahí parece que se escucha algo También al otro lado Seguramente Un monstruo Mo-oso 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 Madre mía Madre mía Vale Vale Guau Que tensión Chicos Joder Venga Continuemos Continuemos Esto hay que Hacerlo Hay que hacerlo Si os está gustando Si estáis todavía por aquí Ya sabéis Dar un buen like Si aún no estáis suscritos Suscribiros Ay Que recién evil Este juego está Guapísimo Chicos Míralo Aquí está Bueno No, no Está la que ha abierto Vale, vale Hay que subir arriba Por aquí Estaba tirado el tonto Este No estás Papaito 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 no está Sí que está Sí Le escucho los pasos Maldito sea A ver Creo que esto era un baño No Ahí ni he entrado Qué guapa la mansión Chicos Esta es la que sería Lo que es la casa principal A ver el mapa Casa principal El piso 2 Mira por aquí Creo que va muy bien No A ver Esta es de serpiente También Sí Esta ya Es de serpiente A ver un momento Uff Joder Qué rayado Con mis pasos Mucho Parece que me persigue El loco este Por toda la casa Aunque que nos hemos dejado Las noticias dicen Que se acerca una tormenta Ah vale Esto ya lo habíamos Medio leído por encima No parecía Nada importante Son mis pasos ¿Verdad? No No son mis pasos No Está el tío por aquí Uff Está el tío por aquí Mira ahí está La llave La llave Ahí está La puerta del escorpión Uh Está el tío por aquí No podemos cerrar la puerta Madre mía Vamos What Vale, 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 vale Vamos bien Vamos bien Querida señorita Señora Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo Desde su última revisión Le escribo para comunicarle Que he terminado de analizar Su radiografía Esas áreas oscuras En su cráneo Son estructuras Que parecen estar relacionadas Con algún tipo de moh Las solucionaciones Y los ruidos Que dice oír Pueden estar relacionadas Con su desarrollo Oye, es que viene Si los síntomas Se deben a un parásito fungico Debe ser eliminado Cuanto antes No quiero asustarle Pero estoy muy preocupado Por su salud Por favor Venga al hospital Tan pronto Como lea esta carta Como médico suyo Le recomiendo Encarecidamente Que nos deje realizar Más pruebas O sea Que es un hongo A ver El lagazo Ahí está El lagazo El lagazo Bueno O sea, chicos Que esto Es como un hongo Alucinógeno Un hongo mutante Estará un brela Detrás de todo esto Eso era de escopeta ¿Verdad? Las primeras veces Siempre en este tipo De juegos O sea, es O sea Todo esto es tan nuevo Tío, es que Es indescriptible Esta experiencia ¿Eh? Podéis jugar Resident Evil Y encima Podéis subirlo Que lo podáis ver Es flipante Que estoy viendo aquí Una escopeta rota Mírala Una escopeta rota ¿What? Creo que Qué asco, tío Creo que coges esas cosas Vale Necesitamos espacio Para la Hola ¿Me ha visto? No me jodas No me jodas No Míralo ¡Buah! Qué cabezazo Me ha dado No voy a poder salir De aquí ¡Hostias! ¡Toma! Vámonos Vámonos ¿Me estás divirtiendo? No, no me estoy divirtiendo Vamos a hacer sitio Vamos Vamos Uf Qué cabrón Madre mía Vamos a la caja De seguridad Voy a hacer sitio Para coger La escopeta Ay Que si no No hacemos nada Ya sabemos dónde está La escopeta rota Pues para Ponerla buena Venga Aquí no puede entrar A ver Yo me puedo tomar Una hierba Así Fresca A ver Hombre Sería mejor combinarla ¿Verdad? Vamos a ver si tenemos fluidos Vale, chicos Ya me he echado una curita He dejado las cosas Y mirad este tío Que viene por aquí otra vez Pero en serio A ver ahora si Nos deja subir El tío Cabrón este ¿Cómo lo podríamos perder? Pegándole tiros Es un gasto de munición Por la trampilla Me he dado la vuelta otra vez para allá O sea que no ¿Dónde estás? Me está buscando el cerdaco Vale Se va para allá Vete, papá Vete Pero esto le han pegado Un cabezazo fijo Sal, sal De donde quiera Que estés A ver si sale Y se va para allá Que miedito Que miedito Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Amenazándome aquí el loco ¿Eh? Vamos Sal Sal Y vete Y nunca vuelvas Ah, que no No sale Come on ¿Por qué me llamas como un loco? ¿Por qué me llamas como un loco? No No No, 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 no Vale, vale, vale Vete, vete, vete Ah, sí Mi plan sale a pedir de Milhouse Corre Vamos Que bien Que bien Que bien Uf El plan de Milhouse Que bien salió Vamos, vamos Vale Perfecto Perfecto Ven aquí Dame la escopeta Dámela ya Estoy cansado de perseguir el patio De todos estos imbéciles La próxima vez que nuestros invitados Se escape Escondé las cabezas del perro Para que no puedan salir Escondélas en el reloj de la abuela De la sala de estar Libro En la sala del recreo La sala de disecciones En el sótano Esa es la que me falta La sala de disecciones En el sótano Munición de pistola What No hay nada más No hay nada más La llave de la serpiente Para entrar En la sala de disecciones ¿Dónde coño está? Bueno, bueno, bueno Lo importante es que ya tenemos La escopeta Rota Pero Es la que vamos a usar Eh Una manita antigua Oh Holy shit Otro muñequito Esto traerá la Atención del pavo Míralo Hijo de puta Vámonos Vámonos Corre 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 Holy shit Vamos Oh yes Joder Esta es la rota A ver Esta es la rota O que A ver Escopeta Rota Usar Vamos a minar Usar Vale Vamos aquí la rota Esa Oh yes Oh yes Vámonos 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 Dios, la cabeza del perro Vamos al sótano Por aquí Vamos, vamos Sala de secciones Pero es que no podemos abrir La que nos falta Vamos a coger la bala de jopeta Oh yes Uff Uff Me ocupa mucho espacio A ver El fluido químico Voy a guardar esto A ver lo que tengo por ahí Más fluido químico Tenemos balas Venga, sí Vamos a guardarlo Va adentro La llave de escorpión Habrá por ahí más puertas Con el símbolo del escorpión ¿O qué? No lo sé No he visto No me suena Pero vamos Tiene pinta de que va a haber Que registrar Todo, eh Todo ¿He cogido las balas? No Vamos a cargar la escopeta A ver si le caben las cinco No Cuatro Bueno ¿Esto qué es? Para cerrar Vale El sótano Pero es que no he visto más Puertas de escorpión O yo qué sé Lo mismo Lo mismo ¿Hay algo? A ver Vamos a registrar Esto otra vez ¿Dónde puede estar La llave? O si tiene que haber Algo por aquí Pues para Para abrir La urna Que había en el crematorio Qué coño Nada Por aquí Nada Esto no me vale Aquí No encaja Hace falta Otra llave ¿Dónde narices Está la llave De la serpiente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo ganas de probar La escopeta A ver A ver por aquí Si nos ha manejado algo Donde la sala Esta que había Donde estaban las cajas ¿Qué era ahí? Nada Si es donde venimos Esto también Está todo mirado Oh 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 no, no, no Lol Que tirascazo Vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Esto yo creo que fue Cuando eché para atrás Porque no teníamos balas Mira que hay una hierba Vale, vale Era por aquí Sí Que nos quedamos sin balas De pistola Y retrocedí Vale Oh Toma Headshot Ya con la escopeta Esto es otra cosa Oh Madre mía Madre Lagazo Vamos Hostias Se levanta No me jodas Puta cabeza Me he quedado sin balas Joder Menos mal que teníamos la escopeta Ya para entrar aquí O sea Aquí la escopeta Es clave O sea Que cojones hay que hacer Aquí ahora Estos parecen balas de escopeta Bien Cárgala Dos balas mortales ¿Qué narices hay que hacer aquí? Están los dos funcionando O sea Que De momento parece que esto No hay que tocarlo Fluidos Oh Fuertes Vale Perfecto Esto yo creo que es lo que se hace De las balas buenas No tengo llaves No tengo nada ¿Con qué coño abro esto? La ganzúa era para abrir esto No me jodas No me jodas Que la ganzúa es para abrir Estas mierdas Tío Tiene que haber otra O algo por aquí No puede ser que aquí no haya nada Algo hay que hacer aquí A ver Todo esto está lleno de mierda No se puede Apenas ni ver los controles Que tiene esto El puto moho Este parásito Lo que sea esto Tampoco puedo Tocar estos botones No ¿Por qué hay aquí Puzzle de este de suelo? Suelo colchado Esto está roto Vale Estamos aquí Una llave Necesitamos una llave Para entrar ahí ¿De dónde cojones Se sacaron aquí la llave Tío? Pues nada Estamos en otro punto muerto Hay que buscar la llave Que abre esta puerta Que ahora mismo No sé si Habrá más puertas Con esa Con ese símbolo Y nos falta la llave La que es la llave De la serpiente Machos Que no sé Dónde cojones Puede estar eso Así que vamos a salir De aquí Porque vamos Por aquí No hay nada más A echar un vistazo Por aquí Creo que Esto ya lo miré bien Esto yo creo que Ya lo habíamos mirado bien A ver Así que Estoy oyendo cosas raras O son cosas mías Cerrado Madre mía Pues sí que tenemos Que abrir cosas Tíos Y no tenemos Nada Para abrir esto Tíos Como si abren las cosas Aquí Todo cerrado Cuantos cadáveres Esto no lo puedo No Una silla Pero que no hay nada En el suelo Es que no hay nada La clave Tiene que estar En la casa Estoy convencido De que tiene que haber Algo por ahí Vale, vale No había nadie Parecía que había alguien Estoy convencido De que tiene que haber Algo por ahí Para meter todavía La llave de escorpión ¿Dónde? No lo sé Esto no se puede romper ¿Verdad? No Estas son de madera De la buena No sé si guardar la escopeta Me ocupa Un sitio Enorme Lo que sí Voy a guardar La hierba Y el fluido Hay un montón de cositas Por aquí Esto para adentro Y esto Para adentro Las monedas Si alguien sabe Para qué sirven las monedas Dejadme un comentario A ver Que esa duda Me está rellendo la cabeza Porque no sé Si dejarlas en el baúl O qué Pero de momento Yo me siento protegido Con las moneditas No sé por qué Me dan buen rollo Vamos a inspeccionar La casa Chicos Vamos a dar Una vuelta Por la mansión A ver si encontramos Otra llave O sea Otra puerta Con el símbolo Del escorpión Que nos hayamos dejado A ver por aquí ¿Esto qué es? Ah, es un reflejo Parecía un muñeco cabezón De hecho por aquí No hay cabezones De hecho yo creo que Se escucha como Un pequeño sonidito Cuando estás cerca de uno Tiki 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 Eh, ¿esto qué es? ¿Esto lo hemos abierto antes? What the fuck Carne podrida Con mazo O sea, aquí había Una foto o algo Yo que sé Un puto de asco ¿Cómo suenan? Eh Había pólvora por aquí Oye, si es que hay que mirar Todo Bien Hay que mirar todo bien Que puede estar Todo por ahí En cualquier sitio Vale Este ciervo No esconde nada raro Tampoco Aquí estaba la escopeta Aquí tampoco podemos abrir Tampoco encaja Esta llave aquí Aquí estaban los esteroides Perdidos en la casa Vale, esto Daba por aquí Vale, vale Es un laberinto esto, eh, chicos Joder Parece Parecía pequeña La casa por fuera Y por dentro Esto es un laberinto De pisos Sótanos Pasillos Galerías Madre mía ¿Dónde estará ahora Nuestro pequeño amigo Billy Joe? Pues creo que arriba A ver Arriba 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 Está todo mirado Ah, mira Tengo los mapas A ver Vamos Me voy a esconder Para mirar el mapa Aunque a ver Si me meto por aquí Ya de paso Infeccionamos rápido Aquí no había Puertas El garaje Esto estaba cerrado La única manera De salir Era por ahí Y ya entonces Ahí Pues no hay nada más Vale A ver Zona segura Vamos a guardar La pólvora Y a echar un vistazo En el mapa A ver Esto Para adentro A ver el mapa Voy a echar un vistazo Al mapa Tranquilamente A ver chicos Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Esto de las provisiones Esto es donde estaba La escopeta Esta rota Que estaba el ciervo Aquí disecado Pero este símbolo Es como un cuervo Yo que sé También tenemos el símbolo De las De las A ver El símbolo De la serpiente Que es otra llave Que esa tampoco La hemos visto No sé dónde Dónde está Y también nos faltan Más llaves Que pone aquí ¿Veis? Como una llavecita Esos llavecitas ¿Dónde están Esas llavecitas? Luego está el cuarto De los niños También con el símbolo De la llave De la serpiente Y esto Y esto no sé Qué es Es como Un símbolo Este Es muy raro Pero vamos No es un escorpión Está claro Y tampoco Pero también Tampoco símbolos De escorpión Porque yo creo Que a lo mejor Ya hemos abierto Todas las puertas Con las del símbolo Del escorpión O sea que no sé Si me valdrá más Esta llave La llave del escorpión Pero bueno Vamos a ir A eso De la sala De trofeos A ver si hay que hacer Algo por ahí Aunque hay El único misterio Que había Era lo de la adrenalina Poco más Porque aquí En la trampilla Esta No había nada No había nada Eso es una trampilla Que te da la vuelta A la sala de A la sala de aquí Donde se guarda Así que no sé Dónde 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 Puede estar La llave Que nos falta Aquí encontramos La primera De ellas Aquí creo que estaba La del águila En el reloj Bueno en este no En el otro Aquí había que cambiarle Luego el péndulo O no sé si es que aquí Se sube el péndulo o qué Pero en la sala de estar Aquí yo creo que era Donde cogí El símbolo del águila Así que no hay nada más No hay nada más No hay nada más Por aquí no hay nada Así que aquí narices Madre mía Aquí tampoco hay nada No hay más puertas No hay ya Esto aquí ¿Qué es eso? ¿Una bota? ¿Hay algo en su interior? Dime que hay algo Evelyn Es la bota de Evelyn Pues vale La bota de Evelyn Eso me sirve Para mucho más Todo soy más La trampilla No había nada Ahí no hay puerta Ahí no hay puerta La cortina Esa tío Que deje paso Qué mal rollo Aquí tampoco hay más puerta Aquí ya hemos cogido La escopeta Y no hay nada más No hay nada por aquí Cago en la leche ¿Dónde narices se coge El símbolo este de la serpiente? Tiene que estar por aquí en algún lado Tiene que estar cerca No puede estar muy lejos No puede estar lejos Bueno, le haría pegarle hasta un tiro Cuando está el tío ahí abajo Y que se le caiga toda la lámpara encima No sé si se podrá hacer Espera, se verían las 10 y cuarto de la noche Vamos a inspeccionar otra vez con calma Lo que sería el cuarto de la abuela ¿En la abuela todo esto? ¿Dónde narices está también? Uf Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no nos hemos dejado nada Aquí Pólvora Siempre viene bien Para hacerse balas Aquí había un documento Que hablaba del mal tiempo Que había no sé dónde Vamos a encontrar una segunda pista Saca el hippie Lleva la ledera del procesado Ay, hay que abrir Lo que hay en el crematorio La urna esta Pero ahí no se abre No veo nada por aquí Que me sirva más de utilidad La dentadura de la abuela Ya ves Tendrá algo No No tiene nada El reloj Del abuelo De la sala de la Star Que ahí había una El libro de la sala de recreo Que es aquí Que ahí estaba la de El caballo O el águila Yo que sé Y nos falta la del crematorio Si es que no lo dicen Falta la del crematorio Pero no podemos entrar No podemos entrar Falta la llave ¿Dónde narices está la llave Del águila, tío? ¿Y el padre este dónde ha ido a buscarme? Que ya no lo veo Ni lo oigo Esto no hace nada Simplemente lo cierra Pues No hay nada más aquí En serio No hay nada No hay nada Esto está todo mirado Esto es lo que pasa En un juego Cuando te pierdes Que por más que miras Y miras Macho Cuando te pierdes Así de esta manera Pero también es lo que mola En estos juegos ¿Sabes? El ir buscando Y decir ¿Qué me he dejado? ¿O si sigo yo? Sí, vale El estar pendiente De todas las cosas Es decir ¿Qué me he dejado? ¿Faltará algún pasillo? Madre mía Esto, tío Que es que Faltan ganzúas, tío En este juego Faltan ganzúas O alambre Yo que sé Que te puedas fabricar Que te puedas fabricar ganzúas A ver, aquí Hay una puerta ¿Qué puerta? ¿Qué puerta era esta? A ver El cuarto de baño Extraño Y aquí tampoco hay nada O sea, es que no No hay nada Habrá que usar Los estimulantes Para buscar Alguna llave o algo Eso ya sería muy cheto Porque si te quedas Sin estimulantes No puedes avanzar No creo No creo Me gusta mucho Aquí a la gente La muerte Parecía Slenderman Pues no Aquí arriba Tampoco hay nada Tiene narices la cosa Con lo fácil Lo fácil que sería Pegarle a esto Una pata Y salir por aquí Esto es de Madera De mierda Pues nada Chicos Por aquí tampoco ¿Eh? Uh Ya me he recorrido Toda la casa Y no encuentro La llave De la serpiente ¿Será posible? Nada La trampilla Ya como último recurso Pero vamos Que aquí No me voy a meter Lo que es tontería Esto da la vuelta Para allá Vale Es una trampilla Cerrándose Por narices Por narices Tiene que ser Por aquí Ya Es que Me manda huevos Esto da la vuelta Otra vez Que laberinto Tíos Vale A ver La sala de trofeos Estaba por aquí Vale A ver Por aquí La caja de gusanos Algo 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 hay que hacer aquí A ver Algo tiene que haber aquí Este es el pasillo Que me lleva Donde el foco Reflector Así que Algo tiene que haber aquí No me jodas ¿Cómo cojones? La llave de los cuervos ¿Necesitamos o qué? ¿Eso qué? ¿Es un lanzagranadas? No sé si es un lanzagranadas ¿O qué? Pues yo pensaba que era La escopeta fea Para hacer el cambiazo Pero Ya tenemos una Pues no Que aquí no hay nada ¿Eh? Detrás de los sillones A ver El crematorio Vamos a mirar El crematorio Qué putada tío Se está perdido por aquí Así A ver por aquí Aquí no hay nada No hay nada Muchos huequillos por aquí Pollitos Perdido en la habitación Sin saber qué hacer Copeta en mano Vamos para abajo A ver qué narices Y aquí no me he dejado nada A ver Si por casualidad Va a haber aquí una llave O algo Aquí está todo mirado tío Aquí está todo mirado O sea que nada Pero aquí tampoco Por aquí tampoco es ¿Puedo dejar algo? Válvora A ver si puedo hacer No Cógela Yo quería cogerla Con Pólvora A ver Cógela toda Fluidos Vale Porque si podía encontrar Sería una mochila O algo Para hacer Más espacio Vale Puedo fabricar munición De pistola Y medicamentos Nah pues no voy a fabricar Nada A ver ¿El fluido fuerte para qué es? Puede combinarse Con otras medicinas Para incrementar El efecto de las mismas Es más poderoso Que el fluido normal Vale O sea que Sería para hacer Medicamentos fuertes Vale Vamos a guardarlos Pimba 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 Y las dos Es corpión tíos Yo creo que no hay más puertas De llave de escorpión Pero vaya A ver No puedo Examinar o algo Examinar Tiene ahí Su escorpión Un escorpión de verdad De hecho Que macabro Pues nada chicos Algo Algo tiene que haber Aquí abajo O sea Tiene que haber algo Aquí abajo Ya vamos Sí o sí Sí o sí A ver Fucking bitches Malditos hombres De lodo ¿Y qué es este moho Tan raro tíos Que se propaga Por aquí Por la casa Está como Esto como que controla La gente El moho este Pues Cordices Unilateralis Un hongo Que controla La mente De las hormigas Pero por lo visto Está empezando a evolucionar Ese hongo Y ha saltado A mamíferos Más grandes Bueno Amfibios Ranas Insectos Como arañas Tarántulas Aquí no hay nada Tíos Tres Ah Espera ¿Será que solo Hay que Tener abierta La de la huella? A ver Dale Dale Ahora solo está abierta La de la huella Está cerrado Vale 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 Buah Chaval Buah Chaval Que puta Movida Que puta Movida O sea Mi cabeza Se me ha pasado Así De refilón Así La de la huella Y la que Haz lo que quieras Con el nombre De ella O sea El nombre De ella Es femenino Tamara Era la que Estaba aquí Metida en la urna Dios O sea En cuanto ya Macho Esto es un puzzle Macho a la cabeza Ya esto es un puzzle Y no necesitas llave Para abrir Esto Hay que hacer La combinación Con las putas urnas Coño Joder Que bien sienta Descubrir los secretos Por uno mismo No puede ser Que estés vivo Hostias Coño No me toques Con esa mano Coño chaval Que susto Mira que lo sabía Coño Que se cubre Vale Ha muerto Ha muerto O que Muere Me voy a curar Vale Muere cabrón Uhhh Uhhh Dios Dios Que épico Joder Madre mía Llave Llave De la sala De disecciones Bien Bien Joder Esto estaba abierto ¿Verdad? Era El taller No Mira aquí Donde estaban Los generadores A ver Vale Era por aquí Vale Sí Mira por ahí Madre mía Vamos Vamos Vale Aquí ya están Todos muertos Abrete Sésamo Vamos Ahí Uhhh Dime que hay por aquí Papi Oh dios El símbolo Uhhh Uhhh Hostia es el policía El que tiene ahí No 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 Encontraré y le haré su placer. Y tu amigo me ayudará. ¿Lo está transformando? Lo está transformando, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha hecho tu amigo me ayudará. Si miras lo que le está saliendo. ¡Qué cabrón! Escopeta, nice. Nice, cárgala. Cárgala, que aquí va a haber jarana. Esto tiene pinta de que se va a transformar en un tío muy fuerte. Madre mía. ¿Más balas de escopeta? Nice. Y una hierbecita. ¿Es una cebolla? No, una hierba. Más balas, bien. Siete balas. Más la de la pistola. A ver cuántas tenemos. Veinte balas. No creo que no está mal. Creo que no está mal. Creo que no está mal. Vale, vale, vale. De salud, vamos bien. Uf, venga, porfa, adentro. Loool. 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 Qué puto mal roso, chicos. Cadáveres ahí colgados, eh. Cadáveres frescos. Cadáveres muy, muy frescos. Está cerrado. Ey, el poli. Está ahí. Se mueve. Pobre, hombre. Se ha cerrado. No me jodas. No. No me dejes aquí con esto. Eh, fluidos. Fluidos químicos. Fórmulas mágicas. Cógelo. Tenía pólvora, ¿verdad? Fluido. No. Y voy petado. ¿Puedo hacer? Ah, mira, con eso. No puedo hacer, no. No tengo pólvora. No tengo pólvora. Pero sí que tengo... Para hacerme un botiquín. Si hace falta. Un botiquín. En un cacharro de esos de alcohol. De hierbas medicinales. Vale, me voy a poner la pistola de momento. Vale, vale. Uf. Estoy atacado. ¿Qué es esto? Lol. Saco de patatas. Eh, mira. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa fijo. Hay una caja de loot. Vamos primero a bajar. A ver, tengo que hacer sitio. ¿Qué voy a hacer sitio? Pues voy a hacer un cóctel de estos. Ahí está. ¿Puedo cogerlo ahora? Algo va a pasar fijo. ¡Ah, míralo! Aquí eres pesado. ¡Uh! ¡Lul! ¡No, no, no, no! ¡Hostias, que he fallado! Dale con esto. ¿Y ahora qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Déjame en paz! No hay nada. ¡Oh! Hay un candado ahí. ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Qué ha sido que me ha dado! ¡Toma! ¡Huesos! ¡Cojones! ¡Como aviones! ¡Pero míralo! ¡Lul! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Rápido! ¡Sal de aquí! ¿Esto qué es? Vale. ¡Para abrir esto! ¡Necesito mucho tiempo! ¡Uh! ¡Hulo! ¡Lul! ¡Lul! ¡Que me va a cortar por la mitad como te llevo en eso! ¡Toma! ¡Corta eso! ¡Uy! ¡Lul! ¡Flipas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Oh! ¡Córtale! ¡Toma! ¡Me necesito curarme! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué me curó otra vez? ¡What the fuck! ¡No! ¡Aguantos! ¡Curro! ¡Sí, sí! ¡Muy divertido! ¡Cabrón! ¡What the fuck! ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Revírtelo! ¡Parte el puto! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Muerte ya, coño! ¡No vamos! ¡Hay que forzajear! ¡Cúrate! ¡Muerte! ¡Qué coño! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡No! ¡Vale, ahí! ¡Uh! ¡Tiene mala pinta, eh! ¡Uh! ¡No me puedo curar más! ¡Hostia, puta! No me puedo curar más Vale, no hay que dejar que nos intimide No hay que dejar que nos intimide, chicos Venga, vamos a ver si sale Estoy a tope Oye, si esto lo podría abrir desde aquí No sé si es que hay que pegarle mucho a este tío ¿O qué? A ver, aquí había fluidos Botiquín A ver Combinar Ahí está Primero voy a echar un vistazo abajo Para coger tranquilamente Bueno, esto está cerrado Vaya Bueno, a ver cómo podemos coger algo que nos sirva antes de la lucha Pólvora Bueno, ya no tengo más fluidos Madre mía, la de mierda que tienen aquí esta gente Esto es un matadero Que te pincho, eh Mira cómo pincha así Mira Con el click La puñala y que te pincha Vale, chicos Esto está cerca, eh A ver Por aquí no hay nada más Bueno, pues cogemos esto Y a luchar Vale, hay que coger la motosierra ¿Y qué es lo que hacemos con la motosierra? Vamos, levántate Oh my, your fucking face Toma Vamos ¿Cómo que no? Míralo Ya me va a dar un cabezazo Mira que le gusta dar cabezazos al hijo de puta ¿Qué es eso? Un medicamento normal Venga Abre, abre Cogeme la motosierra Vamos Toma Toma Venga, ábrelo ahora esto Vamos Pínchalo ahí Toma Eh, no cojas la pala ¿Dónde va por la motosierra? Vamos, vamos Hostia, que no tengo el sitio Vale, vale Vale, vale Cabrón Vamos La motosierra La motosierra Coge la Tío No me jodas Con el puto espacio Suelta la escopeta No, eh No, no No tengo sitio Para nada Putas monedas Putas monedas de los cojones Carga Toma A ver Buscar en mi entorno Buscar en mi entorno Toma Que cabrón Tengo que soltar la escopeta Uh Uh, curre Cúrate Vamos Hay que soltar la escopeta Pero si antes tenías el mismo sitio Vale, vale ¿Qué haces? Ah A ver, cabrón Vamos Venga, ahí Bru Se me cura con el click derecho O sea, con el mouse 4 Hay que rajarlo, vamos Ay, ay, ahí está Ahí está Me gusta, eh Vamos Vamos, ay Vamos, ay Vamos, ay Esto es surrealista Vamos, ay A por él Uh Uf Pérate otro Wow Vamos, ay A por él Ahí, ahí A por él Ahí, a saco Vamos, ay Se está cobrando de lo lindo Dios What the fuck Uh Tendré que cortar los cadáveres Hostias, mira Ahí le hemos hecho daño Vamos Muere Uf Se me apaga ¿Pero hay que cortar esto? Vale, vale Yo creo que hay que cortar la mesa ¿Eh? Vamos Joder puta Uf Algo hay que cortar Uf Uah Uah Vamos Uf La cortina A lo mejor sí Tengo que salir Con la motosierra Muere Vamos Vamos ya Cabrón Está recibiendo el más que yo Venga Muérete ya Una puta vez Vamos Venga, ahora Mierda Algo hay que romper Me va a apoyar otra vez No tengo más medic kits Aquí No Uf Vale, ahora Ven aquí Ven aquí Hijo de perra Uf Dale, ahí Uf Estoy cubriendo Como no sé ni cómo Madre mía Vamos Venga Rájalo ahí Uuuh 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 Ahí, ahí Vamos, vamos Con la boca Uuuh Vamos No, se corta esto Algo hay que cortar La puerta ¿Esto es una puerta? No Creo que eso es una puerta Lo que hay ahí En serio Creo que con la motosierre Hay que romper Eh, creo que es una puerta Lo que hay abajo De madera Entonces hay que romperla Así que Venga, vamos Yo creo que está la buena Ahí a la tercera Va la vencida A la tercera Va la vencida Mirad Eso de ahí Sí, parece Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Toma Se ha metido Este tío hace karate Pero La puta Pero como se mete Debajo de Está un tío Está buggeado Dios Tío Está buggeado No me jodas Ya, ya No No Está buggeado Cabrón Cago en todo Sí La tengo Mira donde se ha metido Empiezan las locuras 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 Mira, te pincho Toma Que te pincho Que te pincho Viejo anciano Cabrón Sal de tu escondite Que se me ha buggeado Esto Toma Toma ¿Quieres? Venga, abre ya eso ¿Qué haces, loco? Oye, ya tenías que haber Cabrón Sufre mis consecuencias ¿Pero no se hemos curado del todo? Pues ahora El chat ahí a tope Trae, dame la moto Sierra Dale Pero si es que Míralo Oye, lo mismo A ver si ahora no es Lo mismo ahora Me lo voy a poner más fácil Ven aquí San Nicolás Se mueve mucho Aún así A darle calor A darle calor ahí con la moto Sierra Toma Toma Bien Está jugando chulo, eh Está jugando chulo, eh Como he cubierto Uy Hijo de puta No puede ser, tío Estás buggeado No vale No vale Es injusto Toma Ay, cabrón Sufre Hacker de mierda Venga, a ver si puedo romper la puerta ¿No se rompe? What 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 ¿Cómo salgo de aquí? No Wow 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 Madre mía ¿Cómo salgo de aquí? No puedo mirar más a mi alrededor La escalera La escalera Hay una escalera Aquí Me cago en todo No puedo, tío No puedo, no puedo No puedo ¿Dónde coño se escapa aquí, tío? Coño, tío No puedo escapar, eh No sé por dónde Madre mía Qué loco ¿Qué me la llevo? ¿Llevo qué? No Corta eso Corta eso Coño Dale ahí en la cara Coño ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío? ¿No le da? ¿En serio? Venga, coño Algo hay que romper con esto Algo hay que romper Madre mía Madre mía Me tienes a los cojones, tío Puta cara Coño Muérete ya ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Esto no se rompe La cortina de telas Es que no Buah, qué hostia Rompe la viga Oh Dale No te la has roto Toma Ay, ahora ¡Qué pedo! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Está apagada! Venga, tío Muérete Ay, ay, ay Por lo menos te dolerá Digo yo No te matará Pero por lo menos te dolerá ¿Por aquí esto? ¿Los barriles? No No sé, no sé, no sé ¿Qué coño, tío? Es que es inmortal El gilipollas Este ¿Esto qué es? ¿Una cuerda? ¿Qué coño es esto, tío? Estaban muertos, ¿eh? Madre mía Deja encima de esta, tío Este bugueado Oh, joder Madre mía Madre mía Vamos a dejarlo por aquí, chicos Necesito un descanso Ya necesito un relax Como vencer al hijo de puta De Jack Encima está bugueado O sea, pues lo vamos a dejar por aquí Un relax Voy a renderizar y editar este capítulo Y ya continuaremos Pues en el siguiente Así que si os ha gustado Deis dar un buen like Suscribiros para no perderos Es la aventura Y mis peleas con Jack A ver si lo conseguimos derrotar De una puta A ver Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Adiós